¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? En esta ocasión les traigo la canción de el TPX de Tercer Elementos Espero les guste, así que vamos a comenzar Muy bien, bueno, para tocar esta canción ocupamos como tonos muy pocos, nada más ocupamos tres tonos Canción muy sencilla y ocupamos primeramente un Re menor Un Mi7 Mi7 y un La menor Ok, siempre serán los mismos tonos, siempre será como la misma secuencia La canción, créeme que está muy sencilla de tocar Si eres más avanzado, puedes adelantar el video al tiempo que está apareciendo justamente en este momento Porque primeramente enseño lo que sería cada posición de cada tono para los principiantes, ok? Así que bueno, voy a acercar aquí mi cámara Y muy bien, aquí la tengo y vamos a comenzar con posición de cada tono Primeramente con el tono de Re menor, este de aquí Posición, índice, tercer traste, cuarta cuerda, el medio, quinto traste, quinta cuerda y anular, quinto traste, tercer cuerda Y tocamos ahí Re menor, y tocamos ahí el tono de Re menor La segunda Ok, y ahí lo tenemos Perfecto, pasamos al tono de la menor Posición, índice, quinto traste, hacemos cejilla, tercera, segunda y primera cuerda De esta manera, luego con el anular, acá en el séptimo traste, en la cuarta cuerda Tocamos ahí la menor, cuarta, tercera, segunda y primera Ok, y ahí tenemos ya lo que sería cada posición de tono Como puedes ver, son muy muy pocos tonos, ok? Y cualquier duda aquí en la caja de los comentarios Recuerda que no dudes en preguntarme Ok, muy bien, bueno, que sigue De aquí, de aquí pasamos a lo que sería el rasgueo de la canción El cual también, sinceramente, cabe resaltar que es un rasgueo muy muy sencillo Es un rasgueo muy muy básico Es un rasgueo el cual es muy básico en la música de tercer elemento En la música que es de, pues si es reña, música así Es un rasgueo muy muy básico El rasgueo es el siguiente Ok, el rasgueo en re menor Pongo un poquito mi cámara para acá en re menor Vamos a hacer quinta abajo Levantamos el medio y hacemos sexta, dos, abajo, así Ok Quinta abajo, sexta, dos, abajo Rasgueo en mi siete Quinta abajo, levantamos anular y hacemos sexta, dos, abajo Así Rasgueo en la menor Cuarta abajo, levantamos anular y hacemos quinta, dos, abajo Así Ok, y ahí tenemos ya el rasgueo para cada tono Como te digo, la canción muy sencilla de tocar Ok, bueno, ahí tenemos esto que sigue de aquí Cualquier duda aquí en la caja de los comentarios Y por mientras voy alejando mi cámara para poder seguir continuando con este video Ok Muy bien, bueno, aquí ya la tengo y vamos a seguir continuando con el video Y ojo, ok, para los versos vamos a hacer lo siguiente Re menor Re menor, mi siete, la menor Ok, re menor, mi siete y la menor Ok, siempre estaremos usando la misma secuencia Re menor, mi siete y la menor Ok, la secuencia está en los versos Se va a repetir exactamente cuatro veces seguidas Le damos una vuelta de cuatro para que puedas ver cómo suena Y yo te voy diciendo el cambio de tono Ok, suena de esta manera Primera vuelta de cuatro, ok Suena de la siguiente manera Está muy muy sencillito, ok Y comienza así, va Re menor Mi siete Y la menor Ok, viste lo que dice Re menor, mi siete Ok, re menor Mi siete Ok, nada mismo Re menor Mi siete Y la menor Ok, y damos una vuelta de cuatro Como puedes ver también las vueltas son vueltas muy cortas Ok, pasamos a la segunda vuelta de cuatro Y es otra vez lo mismo Ok, y suena así Va Re menor Mi siete La menor Ok, llevamos dos vueltas de cuatro Pasamos a la tercera vuelta y otra vez Re menor Mi siete Mi siete Y la menor Tercer Tercer vuelta de cuatro Es lo mismo Va Re menor Mi siete La menor Zapatos Ok, llevamos tres vueltas de cuatro Pasamos a la cuarta vuelta y última Y es otra vez igual Ok, cuarta vuelta Re menor Mi siete Y la menor Ok, y de ahí pasa a la parte del coro Ok, entonces son los versos como pudiste ver algo muy sencillo ¿No? Pam, pam, pam Re menor Mi siete Mi siete Y la menor La menor La menor Y luego de ahí llega una vuelta de cuatro Segunda vuelta otra vez Tam, pam Marana Mi siete Y la menor Y otra vez Tercer vuelta igual Pam, pam, pam Re menor Re menor Mi siete Y la menor Y cuarta vuelta otra vez igual Pam, pam, pam Mi siete Y la menor Es lo que hicimos ¿No? Está muy muy sencillo de hacer Pero igual cualquier duda aquí en la caja de los comentarios Me la pueden dejar Ok, muy bien Bueno, pasamos a lo siguiente Lo cual sería la parte del coro Y para el coro vamos a usar la misma misma secuencia Ok, está muy muy sencillito Ok, parte del coro vamos a arrancar en re menor otra vez Y luego de ahí mi siete Y luego la menor Ok, como puedes ver vamos a usar la misma secuencia del verso que en la parte del coro Nada más en el coro vamos a repetir la misma secuencia diez veces seguidas Fíjate que esta canción está un poco curiosa Creo que también hay otra canción parecida a esta La cual, las cuales no llevan intermedio Ok, a la mitad de la canción no lleva intermedio Nada más se va yendo igual Ok, y pues bueno también pues está bien Porque algo diferente Ya muchas personas pues ya componen una canción Y pues ya Ya sabemos que siempre El verso parte del coro O su precoro Coro Y luego los últimos intermedios Y luego otra vez Ok, no Y pues se me hace bien Aparte pues que le meten más letra Ok Y bueno va Parte del coro Igual empezamos en re menor Mi siete Y la menor Va Le damos una vuelta y queda así Va Re menor Mi siete Y la menor Ok, viste lo que dice Cuando mi re menor Taranara Mi siete Taranara Re menor Mi siete Y la menor Llevamos una vuelta de diez veces Ok Pasamos a la segunda vuelta Y es lo mismo Va Re menor Mi siete Y la menor Ok, llevamos dos vueltas de diez Tercer vuelta igual Re menor Mi siete La menor Ok, y otra vez Re menor Mi siete Mi siete Y la menor Igual otra vez Va Re menor Mi siete Y la menor Ok, y otra vez Como puede ser más bien ya esto Que estamos tocando Ya no será como que Siempre el coro Ok, le hace la parte del coro Como que de repente grita Lo cual Nos hace tener como que Una parte del coro Y luego vuelve a regresar Como a los versos Ok, le estoy jugando las dos vueltas Hasta finalizar Ok, y siempre estaremos Jocando lo mismo Ok, sigue igual Re menor Mi siete La menor La menor Otra vez Re menor Lo siguiente Igual, igual Re menor Mi siete La menor Continuamos Igual otra vez El re menor Re menor Mi siete Y la menor Y la menor Luego el la menor Otra vez exactamente igual Re menor Mi siete Y la menor Re menor Re menor Re menor Mi siete Y la menor Igual Re menor Mi siete Y la menor Ok, otra vuelta más Creo que es la última Mi menor Mi siete Y la menor Ok, y de ahí pasa Como para finalizar la canción Cam Que entra la Como el requinto La guitarra Y ahí tienes la canción Completa Como puedes ver, la canción Pues siempre es lo Lo mismo Nada más que Pues quisiera tocarla ¿Por qué? Para que te pudieras Darla la idea Y no dejarte Como que ya nomás Toca los diez de seguida Y muere, ok, no Si he hecho videos así que te digo, pues ya nomás sigue Tiendo igual y pues ya, ok Pero pues no sé, se me hizo como fácil seguir siguiendo La canción para que quedara Bien entendida, ok Pero igual, sinceramente Si tienes dudas con la canción, te recomiendo Que practiques aún más Porque la canción no está para eso Ok, siempre será exactamente igual Nada más que pudiera seguir como para que pudieras Ver más a fondo, ¿no? Pero bueno, ahí está la canción y ahí la tienes La canción finaliza en tono de la Menor Ok En la menor, me ha sido un poquito Al escalón, pero acá ven en la menor Y ahí la tienes, espero el video te haya gustado Te haya sido útil, si fue así por favor No olvides dejar tu like, suscribirte al canal Y picarle a la campanita para Nuevos videos, por favor, recuerda que con eso Me apoyas bastante para motivarme A seguir subiendo más y más contenido, ¿no? Aquí abajo está mi Instagram Para que me sigan por allá También los que gusten Y yo me despido Y nos vemos el día de mañana En un siguiente tutorial Saludos y gracias